Este corrido con mucho cariño para los novios Francisco García y mi Rulara titulado Yo Soy Paquito, composiciones Indalesio Garza 2018 y sus amigos del Real Farafara y échele compa chino dice... Yo Soy Paquito, mi familia y mi mujer para mí son los más queridos para todos los que me aprecian aquí tienen un amigo 100% guavo y lense y García es mi apellido por azares del destino a la Unión Americana yo me fui desde muy chico trabajaba y trabajaba para darme mi cojito hoy la vida es diferente y aquí andamos bien al tiro Chile Papi Garza hay que disfrutar la vida aquí andamos por el mundo y nos vamos cuando Dios diga disfrutando de placeres y de toda mi familia ahí en San Buenaventura me espera toda la clica me gusta apoyar a la gente que no merece porque gracias a Dios a mí me cambió la suerte aquí andamos en Odessa en el estado de Texas y aquí sigo bien firme pa' lo que se ofrezca y esta se va a estar a las Texas comparence y claro que somos nosotros pero real fuera fuera mi esposa siempre a mi lado me agradezco a mi Diosito por todo lo que me ha dado esa lama tan hermosa que siempre me ha acompañado mi rolara yo por siempre de ti estar enamorado mi padre sigue conmigo mi madre hay en el cielo bendiciones yo le pido la falta de salud el trabajo yo consigo la extrañamos demasiado de corazón se los digo ahora si ya me despido les pido siempre lealtad a los que han estado conmigo aquí todos son arrieros y andamos en el camino me llevo por nombre Francisco todos me dicen Paquito saludos cordiales amigos del Real Farafara composiciones Indales y Barça 2018